COMPAS. ESTAMOS DE REGRESO ACÁ SUELTA LA SOPA. TODOS TENEMOS UN TIPO DE COMIDA QUE NOS ENCANTA LA MÍA ES LA CUBANA. MEXICANA. YO LIBANESA. LA PERUANA Y OBVIAMENTE LA COLOMBIANA. NO ME LLORE. LA COMIDA PREFERIDA DEL DIMO DE JUÁREZ ERA LA CHINA. LA COMIDA CHINA. ESTUVIMOS NOSOTROS CON EL PROPIETARIO DEL CHANGRILA. UN RESTAURANTE AL QUE SIEMPRE ACUDÍA JUAN GABRIEL Y QUE SE CONVIRTIÓ EN UN REFUGIO PARA DISFRUTAR DE ESOS MOMENTOS DE PLACER CULINARIOS. POR FAVOR. UBICADO EN LA AVENIDA MÁS TRANSITADA DE JUÁREZ Y CONSIDERADO UNO DE LOS RESTAURANTES MÁS TRADICIONALES DE LA CIUDAD, ESTE ERA EL LUGAR PREFERIDO DEL DESAPARECIDO JUAN GABRIEL PARA IR A COMER CUANDO VESITABA LA CAPITAL DE CHIGUAWA. GUSTAVO WONG, REPRESENTANTE DEL SITIO, NOS PLATICÓ DE LA RELACIÓN CON EL DIVO DE JUÁREZ. DEL SITIO, DEL SITIO, DEL SITIO. SE DESARROLÓ UNA AMISTAD CON MIS PADRES HACE BUEN TIEMPO Y GRACIAS A ESO YO TUVE LA FORTUNA DE CONOCERLO. DE ESA AMISTAD TUVIMOS VARIOS EVENTOS EN ALGUNAS DE SUS CASAS. SE LE FESTEJÓ UN CUMPLEAÑOS EN LA CASA DE MIS PADRES. DE INVITADAS TUVO LUCIA MÉNDEZ. ¿CUÁL ERA SU PLATILLO PREFERIDO? A ALBERTO LE PREPARÁBAMOS SIEMPRE PLATILLOS VEGETARIANOS. ENTRE ELLOS PREPARAMOS UN FIDEOS DE ARROZ. SE LO PREPARÁBAMOS CON VERDURAS. Y SIEMPRE DE ENTRADA SUFRIJÓ EL GERMINADO. SEGÚN WONG, EMPLEADOS Y COMENSALES DEL RESTAURANTE, FUERON TESTIGOS DE LA SENCILLEZ DEL MULTIPERMIADO CANTANTE. NUNCA NOS AVISABA. EN VARIAS OCASIONES DE REPENTE ERA LA SORPRESA VERLO ENTRAR. SIEMPRE MUY ALEGRE Y TALAREANDO, COMO DECÍA MI MADRE. Y SIEMPRE HOLA CHICOS, ERA SU FRASE. Y COSA CURIOSA, AL ENTRAR SE DEJABA VER, SE DEJABA QUE LA GENTE LO VIERA, QUE LO SINTIERA QUE ESTABA AQUÍ. Y CAMINABA Y DABA UN... PRÁCTICAMENTE RECORRÍA EL COMEDOR Y LUEGO YA SE SENTABA. ACCEDIÁ A LOS AUTÓGRAFOS, A LAS FOTOGRAFÍAS. SIEMPRE, LO ÚNICO QUE LES PEDÍA ES, DÉJENME COMER Y ENSEGUIDA LOS ATIENDO A TODOS. PARA EL EMPRESARIO, EL RESTAURANTE ERA UN RINCÓN EN DONDE JUAN GABIEL, MÁS QUE COMPLACER SU PALADAR, SENTÍA PLENA CONFIANZA. CON SU FAMILIA, CON ALBERTO, CHICO, QUE TAMBIÉN CONOCÍ YO AQUÍ, EN JUÁREZ, PORQUE ÉL ES DE AQUÍ. PERO POR LO REGULAR, VENÍA, BUENO, A MÍ ME TOCÓ VERLO CON SU GENTE DE EVENTOS, DE TRABAJO, MÁS QUE NADA. Y CON LA ALEGRÍA QUE CONTAGIABA DONDE LLEGABA, LO RECORDARÁ EL HOMBRE QUE LE BRINDÓ, MÁS QUE SU GUSTO, POR LA BUENA COMIDA. Y YO DIGO ALBERTO, PORQUE YO ERA COMO LO LLAMABA, YO NO LO LLAMABA JUAN GABRIEL, Y ÉL TAMBIÉN ME CONOCÍA PERFECTAMENTE POR NOMBRE, LLEGABA Y ME DECÍA SIEMPRE, HOLA, GUSTAVO, ¿CÓMO TE PORTAS? NO SÉ, POR QUÉ ME DECÍA SIEMPRE Y ME DECÍA, ¿CÓMO TE PORTAS? LE LLAMAMOS PARÁNDULA PORQUE FAMOCEO SUENA MEDIO TURBIO, ¿NO? LAS CELEBRIDADES NO ESPERAN A NADIE, ASÍ QUE ÁRMATE DE VALOR Y HÁZLE CLICK A ESE BOTÓN QUE ABRES LAS PUERTAS A LOS A-LISTERS, LO QUE SE PONEN, LO QUE SE QUITAN Y CON QUIÉN, TODOS LOS VIDEOS QUE TE FALTAN VER, SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL Y CAMBIA TU ESTATUS A ESTÁ COMPLECATO. ESTÁ LOCA, PERO LA ADORO CON TAMBIÉN Y ELLA ME ADORA, ENTONCES LLEVAMOS UNA MELACIÓN, PERO ES SENTIDA, SENTIDA, O SEA, YA TE OÍ, QUE ANDAS DICIENDO. ES QUE NO ME DESALLAGO, NO SÉ QUANTO TIEMPO. UM, UM, UM